Guardia, listas, adelante, alto, ataque no, guardia, ahí mismo, ahí mismo, Wally, para adelante, guardia, listas, adelante, alto, contra ataque no, ahí mismo, en guardia, listas, adelante, alto, contra ataque, guardia, listas, adelante, alto, prende o lanzo, ahí mismo, en guardia, paso atrás, ambas, ahí, en guardia, listas, adelante, alto, contra ataque, guardia, listas, adelante, alto, alto, en blanco, ahí mismo, guardia, paso atrás, ambas, guardia, listas, adelante, alto, ahí mismo, guardia, paso atrás, ambas, paso atrás, guardia, listas, adelante, alto, en guardia, listas, adelante, alto, en guardia, listas, adelante, alto, en ataque, no, válido, ahí mismo, attention, guardia, listas, adelante, guardia, listas, adelante, alto, en guardia, listas, adelante, En guardia, listas, adelante, alto, ataque no válido, ahí mismo, en guardia, listas, adelante, alto, el ataque, en guardia, listas, adelante, alto, ataque, asalto, saludo.